Y lo siguiente partió como una simple discusión entre estudiantes de séptimo básico y terminó en una batalla campal. Es lo que ocurrió en un liceo municipal de la región del Maule. Todo fue registrado en un video que pronto se viralizó a través de las redes sociales. Fue un horario de clases tras un campeonato de cueca en el Colegio de Constitución en la región del Maule. El grupo de mujeres de séptimo básico comenzaron un enfrentamiento que en cosas de minutos se transformó en una verdadera batalla campal. Una vez terminado el acto, unas niñas producto de temas externos se trenzaron, digamos, en una violenta gresca, pero fueron contenidas a tiempo. Tanto por los estudiantes, asistentes y profesores. Y no pasó nada más. Las imágenes muestran cómo lo que partió como una discusión entre dos grupos pronto involucró a toda una comunidad. Y hasta profesores que intentaban separar a las adolescentes recibieron algunos golpes. El video captado por algunos estudiantes pronto se viralizó por las redes sociales. Y lo que había partido en un colegio municipal de la región del Maule, a esas alturas, era un registro que se revisaba a nivel nacional. Ya tomamos cartas en el asunto. Personalmente voy a conversar no solo con las alumnas, sino que también con los apoderados, para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro liceo. Sobre las medidas que tomó la comunidad escolar, la primera fue suspender a las siete niñas que iniciaron y participaron de la pelea. Fue un hecho puntual y que no hubo, insisto, ninguna lesionada, ningún rasguñón, ninguna fue a parar al hospital, ni a carabineros, ni nada. Todavía no tengo el informe del liceo de constitución. El director tiene que entregar un informe, tenemos que hacer una investigación. Ordenamos una investigación sumaria y eso tiene que derivar en un acabado de análisis de lo que fue. Solo el lunes se sabrá realmente que originó esta pelea, ya que las estudiantes fueron citadas con sus apoderados. Hay también que se tomarán medidas con estas jóvenes que terminaron enfrentándose en la región del Maule.